La Cruz Roja recepta donaciones de sangre de pacientes recuperados de COVID-19. Nos volvemos a enlazar en este momento con María Mercedes Granda para que nos cuente cuál es el objetivo. Adelante María Mercedes, buenas tardes, adelante con difuera. Efectivamente compañeros en estudio, amigos televidentes, buenas tardes, nos enlazamos con ustedes desde el Hemocentro de Carapungo, donde vamos a conversar sobre este nuevo tratamiento del plasma convalesciente que busca ayudar a recuperar a los pacientes más graves de COVID-19 a través de la donación de este plasma. Para ello vamos a conversar con el doctor Marco Ardoíse, el exdirector médico de la Cruz Roja. Doctor, buenas tardes, coméntenos cuál es el objetivo de este tratamiento. Buenas tardes, en realidad es un tratamiento, si se quiere, experimental, que ha dado muy buenos resultados en todas las partes del mundo y en donde nosotros le extraemos el plasma, que es parte de la sangre, a una persona que ya ha tenido COVID, que pasaron 14 días después de que ya no tiene sintomatología y que puede donar el plasma porque hay anticuerpos, anticuerpos IgG e IgM que los puede donar y que le van a servir a la persona que está en este momento en la fase aguda, que no está respondiendo bien, que está posiblemente requiriendo una terapia intensiva, un respirador. Entonces, a esa persona le va bien ponerse el plasma, lógicamente con una indicación médica y bajo supervisión médica también. ¿Cuántas veces se puede donar y cuántas veces recibir el plasma? El plasma se puede donar cada tres días una bolsa de 500 mililitros. Nosotros vamos a determinar proteínas, que es lo que podría disminuir, pero cada tres días podría donar una bolsa de 500 mililitros hasta tres meses después de la enfermedad. Adicionalmente también, ¿cuáles son los requisitos también para quienes quieran donar y puedan acercarse a la Cruz Roja? Bueno, deben tener mínimo 50 kilos de peso, deben tener entre 18 y 65 años de edad, no haber estado en contacto con pacientes con hepatitis, no tener VIH, no realizarse tatuajes en los últimos meses, ni tampoco tener problemas de corazón, pulmón, riñón. Si está teniendo o tomando algún tipo de medicación, pues puede donar sangre, no hay ningún inconveniente. Y nosotros le vamos a realizar todas las pruebas y la entrevista para saber que está apto para donar el plasma. Gracias, doctor. Doctor, discúlpeme por el tiempo, vamos también a hablar con Alexandra Caro, ella es gerente de producto de CIMED, la empresa de tecnología también, para que nos hable sobre los procesos. Por favor, coméntenos, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Es difícil? No, es un proceso súper sencillo. Nosotros disponemos de tecnología de última generación. ¿Esto qué quiere decir? El donante se conecta a través de estas máquinas, dona la sangre, al interior de la máquina se centrifuga el componente que deseamos, en este caso, soplasma, y el resto de componentes regresan al donante. El tiempo de la donación oscila entre unos 60 minutos y la sangre que se pierde es mínima. Esto lo que hace es garantizar la seguridad del donante durante todo el proceso. Eso también para que nuestros amigos televidentes conozcan que este proceso de féresis es tomar la parte de la sangre que nos interesa para que tenga su fin, en este caso, ayudar a la recuperación del paciente. Y esto lo están haciendo también en otras ciudades, coméntenos más. Correcto, también lo estamos haciendo en Cuenca, la alianza de CIMED en la ciudad de Cuenca está con el Hospital del Río. Entonces, también la invitación es para que estas personas se acerquen al Hospital del Río, en la ciudad de Cuenca, y puedan hacer su donación de plaza. Ahora, también este proceso, ¿cuánto tiempo toma? Dura aproximadamente entre 60 a 90 minutos. ¿Es caro realizar estos procesos? Bueno, el kit es un poco costoso y no solamente es el kit, sino también las pruebas que se le deben hacer a estos donantes. Sin embargo, para los donantes no tiene costo. No, para los donantes ningún costo. Lo asumen ustedes como una alianza privada. Correcto, así es. Perfecto, muchísimas gracias. Ella es Alexandra Caro, de CIMED, quienes nos han despejado las dudas sobre este proceso importante para la recuperación y también para la mitigación de la pandemia en nuestro país. Con esto regresamos de estudios. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias María Mercedes por ese informe. Gracias.